Hola y bienvenidos fans de Herbia Games, soy Leviator y estamos aquí en The Evil Within para continuar donde lo dejamos. En el anterior episodio terminamos The Assignment y nos dirigimos ahora a terminar The Consequence, que es el segundo DLC, continuando la historia de Judy Kidman, que se encuentra dentro de este y va a enfadarse con sus jefecitos. Así que vamos allá, The Consequence, nueva partida, hasta que el... sí, bueno, siempre lo pongo un poquito más, así que ángello así, un poquito más, así, nada. ¿Qué es importante entrar aquí? A ver, tío, de Asimen, hombre, así, importar archivos, vale. ¿Por qué no iba a querer importar archivos de mi propio puto juego? Nah, pues si te has comprado los DLC separados y ha pasado mucho tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Luces químicas, perdón. ¿Te persiguen los secretos del pasado? Ay, Dios mío. ¿Quieres decírselo, pero hay algo que te lo impide? Con el señor este, de la voz profunda. Vuelve, Kidman. Cumple tu objetivo. No, para. ¡Déjame en paz! Deja de correr. Vaya por Dios. Anda, mira. Dime que ahora hay una metrallada de la Thompson ahí puesta, en plan... ¿Ha terminado? ¿He vuelto? No, amiga, no. I'm going to happen. Agente Kidman. Aquí es el Bocas. Qué jove de puta. Me está esperando, ¿verdad? Me está esperando. Capítulo 3, ilusiones. Ah, vale. Directamente pasa capítulo 3. Ah, está bien. Que pase directamente. Qué bonita. A ver. Es el Bocas, ¿verdad? Eres el Bocas. A mí no me engañas. No, no. ¿Qué es este? ¡Horl! ¡Eh! Estábamos aquí. Anda, mira. Fragmento de carta. ¿Qué? Vale. Pero sin saber el número, poco puedo hacer. A ver. No me lo quiero dejar. Pero sin saber el número, va a estar en una... Mira, estará la de... ¡Eh! 0, 7, 0... ¡Ah! A lo mejor es... 7, 0... 7, 0, 4. 0, 7, 0, 4. A lo mejor es esta. Es mi habitación, ¿no? A ver. Sería... 7, 0, 4. O sea, esta. Esta al girar... O sea, queremos ponerla aquí. Entonces esta había que ponerla ahora aquí. Y esta... Eh... Al cero. O sea, aquí. Ahora esta... Aquí. Y ahora esta al 7. No, puede ser. 7, 0, 4. La habitación. Ya está. No. No es la habitación. Vaya por el amor de Dios. No, no es. Pues tiene que estar por aquí. Esta era la de castellano siempre, ¿eh? Pues ahora no estará esa. Vaya por Dios. Ya sea, aquí. No. Aquí. No. Anda, mira. Nuestra amiga. Está despierta. Hola. Oye tú. ¿Qué está pasando? ¿Qué lugar es este? Me temo que no puedo responder a eso. ¿Me tomas el pelo? Oh, qué pérdida de tiempo. Ah, vamos por ahí. Ya. Tú no te vas a poder mejorar ni nada de eso. Necesitamos a él. Me cago en mi vida. Tiene que haber alguna forma de detenerle. ¿Por qué apunto a los sitios con la linterna? ¿Me calgo los scripts? Soy un matascripts. Soy un matascripts. Anda, mira. Yo tengo esta puerta abierta. ¿Qué paro? Estoy buscando el número, en realidad. Ojo, cuidado. Anda, mira. Un Neko-chan. Vaya, por Dios. Eso me ha asustado. No, no me he movido mucho, pero eso me ha asustado. Lo admito. No, me, me... Oye, te lo tengo que conceder. Si me has asustado, me has asustado. No me esperaba que estuviera aquí el Bocas. Ah, no hay nada que hacer. Vale. Ya está. ¿Esto era sin un sustito? Ok. La sociedad está herida. La gente sufre. Se desespera. Igual que tú. Hasta que te salvamos. Ahora Mobius puede hacer lo mismo por todos. STEM está diseñado para conectar los subconscientes de todo el mundo. Y quien esté en el centro tendrá influencia sobre todos. No existe una herramienta mejor para cambiar el mundo y liderar... Oh, vaya, sois malos. La sociedad necesita un administrador. Y Mobius será eso. Ayudará a la humanidad a dar el siguiente paso. Caspita. Sois malos. No me lo esperaba. No puedo oír nada de esto. Estaría bien. Ah, lo que me sigue mosqueando es la puta caja, tío. No se me va a dejar el número en algún lado porque no... ¡Uy, señora! Señoras, señoras... Estaba hablando en sueños. ¿Ha tenido una pesadilla? Que gritan en el metro. Señoras, señoras... Que no conducen recto. No, no hay nada de nada. Aquí tampoco. Bueno. Pues, 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 pues... ¡Harl! ¿Qué quieres que te diga? Vale. No sé. ¿Qué hago? Eh, mira, me voy a abrir a esta habitación. Oye, sé que estás ahí. Sí. ¿Tienes idea de por qué este mundo es como es? El odio. El odio. El odio que Rubik siente lo ha consumido. ¿Quieres salir? ¿Quieres su venganza? A ver, es normal. ¿Quieres recuperar lo que cree que el mundo le ha quitado? A ver, es normal. ¿Quién es ese? Es normal. ¿Cómo es que conoce a Rubik? Se la liasteis pardas, cabrones. O sea, es normal que Rubik esté un poco nervioso, ¿no creéis? A ver, un momento. A ver, un momento. Solo era cuestión de tiempo que empezásemos a llamar la atención. Una agente de la policía de Crimson se ha pasado por aquí. No recuerdo su nombre. En cualquier caso, no me conviene relacionarme con la policía. Mobius dice que se ocuparán del asunto y harán lo posible para que la policía nos deje tranquilos. Muy bien, ya está. Vámonos. Pío, no me han dado el número. No hay número anywhere. ¿Qué estáis haciendo aquí? No vale. Pensaba que estabais... Ahí, dale, que te pego. Vaya. Ha sido fácil. Guau. Menuda observación, ¿eh? ¡Uh! ¡Detective Judith Kimban! Está la caja, pero no hay nada. No hay, no hay ya, no hay... No sé. ¡Eh! Ah, 18-7-2. Está cerca siempre, ¿eh? 18-7-2. Vale, vamos a empezar con este, ¿no? Sí. Dos. Ah, no, hay que empezar con este. Eh, siete. Ahora dos. Y esto, 17. Ah, 18. Ah, pues... Bueno, vale. También me vale también 18. Realmente de carta uno es la carta segunda. Vale. O sea, que yo tenía que estar por algún lado, pero no sabía dónde. Anda, mira. Es verdad, es la celda castellanos. Esto es cuando... Y haré contigo lo que me plazca. Cuando mataste a la... Cuando le cortaste el brazo a Laura. Por segunda vez. Sí, sí, hija, sí. No, claro que no. O sea, él, no sé. Se ha metido... Se ha metido aquí sin ningún tipo de... Venga, un saludo, señora. Anda, mira, que... Espera, que se mueve. Le enseñaré algo útil. A mí se las tetas. Que se supone que... Bueno. Muy útil su consejo, señora. Aunque en teoría es posible que un receptor se sobrescriba en un sujeto, las probabilidades de compatibilidad son enormes. Pero el chico, Leslie, dice que es un sujeto compatible. Vale, sí. Lo de... Y según las notas de Rubén, el sistema Stem puede funcionar con Leslie como origen. Tiene que ver. Otra vez me lo ha cargado. Me cago en mi... Pero ¿cómo soy tan gilipollas? ¿Por qué me ocultarían algo así? Que sí, que Leslie es compatible con Rubik y por eso van a meter a Leslie para que Rubik salga. O sea, que ellos quieren que Rubik salga en realidad. Tenemos un terminal Stem en el piso inferior. Ah, es verdad. Pero allí en... Pero a ti te conectaron junto a ellos, ¿no? Que fue cuando sale la onda. La onda. Hombre, es una buena conclusión a la que has llegado tú sola. En plan... Hay una cosa grande. Leslie estará allí seguro. A ver, a ver. El chaval no está bien de la... De la chistera. O sea que... El chaval va ahí donde se saca a los mojones. Vale. No, pero sí que se supone que Leslie va hacia algún lado. Leslie está huyendo. O sea, a lo mejor por... O sea, supongo que por eso tenía poderes. Vale. O sea, a Leslie lo metieron ahí porque querían sacar a Rubik. En plan... Oye, si destruirlo desde dentro no funciona. Pues las policías son gilipollas. Vamos a sacarlo. Y una vez fuera ya lo... No sé, lo matamos a hostias. O sea, lo están en el mundo normal. ¿Qué le va a pasar? Entonces dejamos solo el cerebro vacío. Lo matamos a hostias ahí. Sin energía no puedo pasar. He de volver a ponerlo todo en marcha. Muy bien. Pues eso. He visto algo ahí abajo. A ver si está moviendo... Ah, vale. O sea, coño. Tenía que ocurrir. O sea, no podía esquivar esto. Ojo, cuidado. Pero para un momento... Un momento. Motivo. Me ha visto y se ha ido. Cuando esta gente... No lo sé. Este tío coger me revienta. O sea, puede conmigo con bastante facilidad. No hay... Ah, en fin. Ya haré, ya haré. Ahí va. Oh, vaya por Dios. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. ¿Cómo te la ponen para graveaz? Oh, fuck. Oh, fuck. Ah, tengo infinitas. ¿Cuántas tengo? Infinitas luces químicas. Madre mía, ¿puedo llenar esto de puta luz? En plan, verlo todo. Oye, pues nada me parece... Nada parece estar impidiéndome que lo haga. Si el Bocas no está, todo está bien. ¿Cómo salgo de aquí? Ah, hay una escalera ahí. Mira. Oye, ¿puedo tirar luces infinitas sin que pase nada? Pregunto. Es una prueba experimental porque... Eh, vale. Hay un número determinado. ¿Tres son? Sí. Cuando hay tres se van. A lo mejor que se van apagando. No. Ah, sí, ¿ves? Son tres. Cuando pongo una nueva se borra la anterior. Vale, son tres luces. Bueno, no es una mala idea, la verdad. Pues puedo tener tres luces. Bueno, oye. Es una mecánica curiosa, cuanto menos. Lo que pasa es que mi linterna está aquí y por algún motivo yo soy imbécil y no voy a poder cogerla. O sea que... Necesito ir a algún lado. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Para esconderse, supongo, quizás. Luces químicas. Y yo preguntándome qué coño era. No sabía lo que era una luz química. Pero ahora sí lo sé. Oye, copón. ¿Por dónde voy? Hombre. Yare, yare dasé. O sea... Este era un sitio obligatorio para pasar. Esto está cerrado. Esto está cerrado. Ellos no deberían poder verme. Así como dato. Oye, lo de la luz química me parece una muy buena idea, ¿eh? Una idea de diseño muy divertida, la verdad. Debo... Lo confieso. Me parece muy chula. Muy chula. No se me habría ocurrido a mí. Eh, 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 eh. Aunque me gustaría que fueran infinitas. En plan súper absurdo. Pues literalmente puedes llenarlas a las luces químicas. A ver, señora. Señora. Se me relaja usted, ¿eh? Ahí me gusta. Además, la luz cuando la tienes en la mano no hace un cagarro. O sea, no sé. Debería iluminar, ¿no? ¡Ay, Dios! Vale, no parece haber nada por ahí. Aunque así que... A lo mejor quizás sea un secreto. Ah, puedo sacar... Puedo sacar la luz química. Esto es algo. Ah, no. No me voy a acercar a usted, caballero. Pero la linterna no la voy a recuperar nunca, entonces. O sea, ya es para siempre. Madre mía. Le tiro a las luces químicas al bocas a la boca. A la cabeza. Nada, pero ese decía que si le tiras una luz química a un enemigo... Debe haber alguna forma de restablecer la energía. O pues, no sé, a patadas. Aún así, si la mecánica de las luces químicas se ha impuesto en este modo de juego... Significa que probablemente la... La vayamos a usar mucho más. O sea que... Seguramente seguiremos a oscuras. Hay como mucho camino. Bueno... Idéntico, ¿no? ¿Para qué vale tanto...? Pero aquí no hay nadie, ¿no? Se oyen bichos, pero no... Bueno. Mira, una palanca súper grande. Reestablecer energía y ya está. Esto suena tan mal... Como la vez... Que ligué con una chica y tenía voz de hombre. Esto ya es un poco inútil, ¿no? A ver si la cuelo. ¿Puede una luz empujar a otra? Perdí mi oportunidad. Si ahora tiro una masa y quitará esta. Hay uno understando. ¿Para qué van en estas salas? Pero vamos a ver, es que yo qué sé. Si no hay nadie. A ver, mucho miedo, pero lo que es la dificultad... Volta a poca, ¿eh? ¡Un hacha! Tengo un hacha, viach. Ya está. Juego completado. Bueno. Oye, por ahí se podrá... Así. No, no se puede. ¡Ay! ¡Ay, no me lo esperaba! ¡Ay, no me lo esperaba! ¡Ah, no me lo esperaba! Voy a morir. Probablemente. Porque no puedo correr. ¡Coño, está ahí ya! ¡Corre, Jarn! ¿Esto podía subir? Creo que sí, ¿no? Supongo. Ah, bueno. Bueno, a lo mejor no. Entonces, realmente, esto es una linterna... Que le pete. O sea, a partir de ahora vamos por la vida con luz química. Madre mía, es un genio de... De todo. Uy, sí. Qué problema que me veáis ahora, ¿sabes? Como subís... Si quiera. ¿Aquí no había alguien? ¡Eh! Hola. Cáspita, podría haber sido. No... No quiero. Los sistemas no se cerraron correctamente la última vez. Verás. Se requiere restauración manual en cada terminal. No es el momento de hacerme esperar. No, no lo es. Pero ni ahora ni nunca. O sea, yo que sé. Estamos en pleno siglo mucho. No... No sé. Deberíamos ser capaces de... Ah, vale. De tecnología más punta, más eficiente, más funcional. En menos de cosas más guay, cosas que funcionen mejor. ¿Qué coño estoy diciendo ahora? En plan, filósofo... ¿Estos son monedas? No, son como... Sí, parece el bolsico de una mujer. O de un hombre que se maquilla. No tenemos que despecinar en especial géneros. La interna me gustaba mucho más. O sea, es curiosa la luz química y tal. Ya, ¿eh? Pero se aprovecha este... Cabronazos. Mira, un objeto. No sé, habéis visto cómo era un... Cómo era súper llamativo esa cosa. Cómo se me iba a pasar. Muy bien, Kidman. Tú has podido. Hostia. El Bocas contra... ¡Oh, no! Accesos cerrados hasta que se reinicie el sistema. Gracias por esperar. Me veo que eso me lo van a... Me lo van a... Eso va a ser peor. He visto a Rubik. Caballero. Son las cabezas de... Sí, son las mismas, las de la mansión. Sí, son las tres cabezas de la mansión. De la más, mansión. Hay una que es de más. Creo que está aquí. Pero sí, son las cabezas de la mansión. Su comportamiento se ha vuelto muy agresivo. Y sus técnicas cada vez son más perversas. Da Vinci diseccionaba cadáveres para ampliar sus conocimientos de anatomía. Pero lo que hace Rubén va más allá. Exige a sus sujetos que estén conscientes al diseccionarlos para ver cómo reacciona la mente. Tiene más de... Vale. Bueno. Que sí, que se le... Esta máquina fue diseñada para mí. Que se le fuera flaco. Personas como usted me robaron la vida. Me convirtieron en un monstruo. No tienen cara casi. Ahora con esta máquina puedo recuperarla. Puedo vivir la vida que me robaron. Bueno, somos razonables. Estamos dispuestos a pasar por alto tus peculiaridades por lo que nos puedes dar. Pero pones a prueba nuestra paciencia. Nuestro personal y nuestros recursos no están al servicio de tu patética fantasía. Invertirás la calibración de la máquina para que la podamos usar sin ti. Y si me niego, ¿cree que Jiménez puede arreglarla? Me necesita. No tiene otra opción. Rubik. No. Rubén. Aquí era donde investigaba con nosotros. Solo lo estábamos utilizando. Y dudo que fuera el primero. ¿Vosotros le traíais las cabecitas? Estas son las voces de la gente que... Hostia puta. Pero escúchame. ¿Pero qué hacía este hombre? ¿Qué quería diseccionar cerebro en no hacer puré, eh? ¡Sí, claro! No, eso es voces. Simplemente una representación. Venga. Sí, espera. Espera. No me mires mucho, ¿vale? Que le...? ¿Qué le llevaremos al paro? Oye... 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 ¿Sabes? Oye... Es sólo la sans clave... Y ya se la salvó. ¡Llego fuerte! Esaaaaaaaaaaaa Oye... Oye... ¡ havrela... ¿Dónde? Me ve ¿Dónde hay que ir? La madre que me parió He visto la puerta No Hostia puta Hostia puta Hostia puta Me ve, me ve, me ve, me ve No, no, no Otra vez no recuperes la misma puta mecánica No, por favor Por el amor de Cristo Déjame en paz Que te den por el culo Dios Me pone muy nervioso ese tío Pero muy nervioso Creo que más que ningún otro puto bicho En la historia de los videojuegos No, por favor Escúchame Escúchame No, 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 no No Otra vez no Otra vez no No, por el amor de Dios No, otra vez no Lo mismo Es que es lo puto mismo Es que es lo puto mismo Porque no tiene ni idea para meterme otra mierda Es que es lo puto mismo, tío No tenéis vergüenza La puta peor parte de este puto videojuego Y la repetís Me va a ver La madre que os parió La madre que os parió La puta Igual Es que es igual La misma puta zona Lo único que habéis quitado Es el porcentaje La madre que os parió A tomar por el culo El bicho ese De los cojones Ay Ay, es una pata La, 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 la puerta Ojalá suba la ascensor hasta arriba Y lo aplaste Lo aplaste Como a la mierda Vaya, por Dios Ay Está bien que me lo digas Así Si le doy se pone nervioso, ¿verdad? Sí Ay Me he equivocado de botón Nada, matadme, matadme Me he equivocado de botón Pensaba que era como el stick Si le vas a shift Caminabas todavía más despacio Me he equivocado, me he equivocado Ay, Dios mío De verdad que Supongo que esta ya será la última vez En la historia de la humanidad Que me pasó eso Pero, Dios Ah, vale Puedo pasar por aquí Espera un momento Creo que efectivamente Si hago así Y le doy a él Vendrá por mí Pero por el otro lado ¿Ves? ¿Ves? De ver de luego Eso sí Lo admito En algunos puntos La mecánica esta de la luz Está muy bien implementada Oye Al cesar lo que es del cesar Contra el bocas, por ejemplo Es completamente inútil Pero aquí está bien implementada Ay, Dios ¿Has visto qué guarnada de sitio? Mira Tengo un hacha, por cierto No la he usado aún Porque no hay con quién usarla No hay nada por aquí Claro, tampoco habrá zonas secretas Porque no hay donde iluminar Pero me debo haber dejado Un montón de fragmentos de cartas Seguro El bocas tenía uno Una caja fuerte Es que está en la espalda Vaya Por el amor de Dios ¡Es una linterna! ¿Dónde está? Si de verdad quieres saberlo Está en la habitación de al lado Venga Mire ¿Qué pasa? Sí, una linterna Fag de chemistry De chemistry Fag de light ¿Qué le den a las luces químicas? ¿Chemis lights? ¿Cómo sería? ¡Oh! Una caja Ah, vale Supongo que para que forme el dibujo Ensangrentado Vale Vale Vale, ahí sí Esta es una buena idea Es original, cuanto menos Otra vez Me las condicionas La madre que te trajo Eh A ver Uy Ah, vale Así Ya está Oye, es una buena idea Desde luego Este juego está plagado De buenas ideas Tío Desde luego Originales y tal O sea Realmente Fue Fue un boom En su momento De Todos los youtubers Lo jugaban A este juego Y tal Pero que ya digo Que el juego como tal Es buenísimo A ver Buenísimo Es bueno Tiende a la injusticia Tiende a parecer un poco injusto Supongo que el 2 Lo habrá mejorado todo O sea que tengo ganas De jugar al 2 Cuando Cuando pueda tenerlo Esto es despreciable Anda mira el reloj El reloj El cerebro Despreciable Y lo dice usted Que usa a sus pacientes En sus experimentos Gracias lo irónica Que es esta situación Pero hasta usted Se da cuenta De lo que podemos Hacer con esto Significa Que este Funcionará Podemos seguir Con los experimentos Y su ayuda Es más necesaria Que antes Todo este proyecto Fue un engaño Desde el principio Ah vale Es para esto A ver un momento Es que aquí te pone 3 3 supongo que será la caja Pero es que no veo la caja Aquí abajo habrá una caja Seguramente Porque ahí te pone 3 Abajo pone 4 Pero ahí pone 3 Vamos yo opino que seguramente Hay una caja Pero No lo sé Quizá no Vamos a ver Mira ahí está Berwick Ah no ya no está ahí Ah bueno vale Estaba En pretérito A ver Son Este, este O sea vale Este, este y este Ah vale A lo mejor son Esos 3 Y ahora estos de aquí Ah mira Si vale Son estos 3 Y ahora Estos de aquí O sea a todos Menos el del centro Vale, vale, vale ¿No? Ah vale Menos el del centro Y menos el de la esquina Ahí está Madre mía genialidad No quiero algo casi He visto lo que le han hecho Y estoy horrorizado Pensar que el joven al que tutelé ahora es Una masa de materia gris en un tubo de ensayo pretencioso Sería este ¿Sería este su plan desde el principio? ¿Y en qué me he convertido yo en todo esto? Es como un Me recuerda a Soma O a la idea principal de Soma O a la de Tiene usted uno de los primeros prototipos de Stem Requiere una conexión física del sujeto al receptor A un episodio de El episodio de navidad de Black Mirror Eso es Sabemos que Jiménez pretende usarlo sin nuestro permiso Ese ruido del coche patrulla Debe haber sido cuando Jiménez lo ha activado Joseph, Sebastián, Oscar Los tres han entrado conmigo En Stem de Beacon Ahí empezó todo Tiene que haber alguna forma de salir de este mundo desde ahí ¿Sabéis cuando lo dicen? El pitido agudo fue cuando os metió en Stem ¿Y ahora dónde? Pero qué fuerza, ¿no? O sea, súper inalámbrico Aquí hay cosas que es mejor no saber Sobre todo tú, Kidman Haces muchas preguntas Ignoras tu misión Y huyes de las responsabilidades Como siempre lo has hecho Eso no es cierto No me conoces Eso está claro Pero tenemos que asegurarnos de que obedeces ¡Es Jiménez! Me mientes Me ocultas cosas ¡Es Jiménez! No puedo confiar en vosotros ¡No así! No tienes que confiar en nosotros Solo obedecer Es Jiménez, ¿eh? Madre mía Plot twist de Half-Life Seguro Quizás se basaran, ¿no? En la idea del hombre trajeado La idea del hombre trajeado que va por ti es muy... Supongo que nacerá quizá del cobrador del frac Pasa por Slenderman Y acaba en Jiménez por aquí Buena idea 36 Vamos a seguir un ratico Aunque, bueno, no debería Pero voy a seguir un ratico A ver si termina el episodio El capítulo, digo Porque le tiene que dar poco Pero es que llevamos poco Es que... Este es como... O sea, es más fácil Hay menos sigilo Y opta más por el... Me... Tu tira y ya está Nos importa más la historia Y lo agradezco Porque, por favor Cómo odio el sigilo en este juego En Sticks me parece maravilloso No sé, tío Algo pasa que... No sé Sé que no he jugado tanto sigilo Pero estoy al revés, ¿verdad? En Sticks el sigilo es como maravilloso Y en el resto de juegos Ahora me parece horrible Hostia, como era el plano de cámara, ¿no? Hola Hostia, yo ya he empezado a... Yo ya he empezado a bailar Se te asignó a tu equipo por un motivo Castellanos, Oda, no saben nada Pero buscan respuestas Nos buscan a nosotros, ¿no? A uno de nosotros Esta puede ser tu ocasión para eliminarlos Si estáis todos en el mismo sitio Tendremos... Una oportunidad Vale, no, yo he pensado que había que ir para arriba En plan Y ahora arriba ha cambiado O algo así O que ahora arriba es abajo Pero no sé Sigo bajando ¡Estáis todos en el mismo sitio! ¡Estáis todos en el mismo sitio! ¡Estamos en beacon! Lo puedo subir otra vez por la escalera Tengo una hacha, biches Bueno, no me deja cogerla, pero bueno Tengo una hacha Ah, la comisaría La comisaría ¿Qué hago aquí? Menos focos, por favor Me ponen muy nervioso De police comisaría Mira, desaparecidos Pedro Martín y Marta Martín ¿Has visto a esta mujer? ¿Serán kickstarters? Es que esta... Ah, qué vale, coño Esto es Bethesda Esta compañía no tiene kickstarter Que no es un puto indie, coño Uy, no hay nada Ah, usaremos este teléfono Seguramente Cuando haya gente mala Creo que es por el otro lado Pero bueno, da igual Oh Ah, mi ordenador, ¿no? Supongo que este se haría Aquí me sentaría yo Tiene un ese peluche Tiene una flor Tiene un mínimo de personalidad O sea que sí Será el mío Esa es la gracia Que es el mío ¿No? ¡Desaparecido! Otro señor Te bebes un agua Jefesito Esto es mucho antes De que yo llegase Son todos muy jóvenes En la ficha de Sebastián No ponía que estuviese casado Y que fuese padre Espera, se ha jodido la... La cinemática Esto es mucho antes De que yo llegase Sí, es verdad Ha cambiado el... En vez de hablar De sonar Lo que tenía que sonar En la ficha de Sebastián No ponía que estuviese casado Y que fuese padre En la ficha de Sebastián No ponía muchas cosas Mujer Tampoco ponía Que yo era una... ¡Ey! 8, 24, 13 ¡Ah! Pues ya sé dónde va a estar La ca... Ah, vale, está aquí Joder Tonto soy Espera, un momento 8, 24, 13 Izquierda, derecha, izquierda A ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ah, no, o sea Supongo que se ha llegado Hasta el 8 24 Y 13 Ahí está Este es el fragmento De carta 3 Ah, pues los tengo Todos de momento Chachi, pistachi Para guachi Vámonos No estoy para perder El pu... Vaya por Dios Vaya por Dios Me gustaba el ambiente De antes Puedo volver a la oficina Ah, puede ser Que aquí esté el... Tenemos que hablar Todas esas teorías conspirativas Estás perdiendo el control Porque, vale No puedes decir eso Delante del capitán Tengo razón, Joseph No necesito que tú también Me ocultes cosas No lo hago, Sebastián Intento ayudarte Fue la que leímos en su... Quiero ayudarte Pero tienes que pensar Muy bien las cosas Tu hija Todos hemos sentido Su pérdida Pero tu mujer es... Mayra se fue Joseph Se fue Mayra me dejó Cuando más nos necesitábamos ¿Por qué haría algo así? Tengo que saberlo Cueste lo que cueste Primero su hija Y luego su mujer Las dos seguidas Sí, a ver Es lo... Es lo que leímos En el... En sus diarios Que su mujer... Que su hija falleció En un incendio Creo Su mujer pilló Baja por locura Y... Y se quedó Sorico Otra vez Ese mismo Puto despacho Tiene muy poca experiencia Y ni siquiera sabemos Nada de ella Pues envíala A interrogar a testigos Que conozca la calle No Viene Viene con nosotros Voy a formarla Soy responsable de ella Vaya por Dios Mira, sé que dices Que es algo personal Y no te gusta hablar del tema Pero una novata No puede entorpecernos Porque te sientas culpable Aunque no lo seas Sebastián Se supone que él y Josef No estaban involucrados Sí No ten Lleva una semana trabajando ¿Cómo ha ido? Observo e informo Como me ordenó Es curioso Estar en el otro lado Después de todo lo que he vivido ¿Ha descubierto algo? No, nada No pueden pillarme Usmeando en los archivos confidenciales Cuando todavía estoy a prueba No sé Que saben de nosotros Gánese su confianza No puede hacer más Por ahora Tardará Pero al final Tendrá acceso No sabía que esos policías Eran tan Policías De haber sucedido así No sé Tuvo actitud paternalista Contigo En plan Oh, es una chica Voy a ayudarla Porque perdí a mi hija Porque soy un personaje Muy profundo Y hago cosas Profundas Es curioso Porque todo el rollo De la hija No tiene ningún tipo De sentido Hasta que pasa A Devil Within 2 Pero supongo que al menos Juegan con eso Porque si no Imagínate que hubieran dicho En En Devil Within 2 De pronto Madre mía Tienes esposa e hija Y sin haber mencionado En el primero Y tú como LOL Un prototipo Un prototipo de este Víctor Ey, la obra ¿Cuándo me han dado ni a...? Espero poder llegar allí Antes que él No, no, no No sé No tengo ni armas Ni pollas O sea que aquí ¿Dónde me voy a esconder? ¿Habrá algo aquí? Vaya por Dios En teoría hay un cojón y medio Coleccionables En los DLCs Pero tío Yo no encuentro ni uno En plan Yo he visto Y aparte de los easter eggs Que ya sé O sea Sé dónde está más o menos O sea He visto Dónde tiene que estar Así que Cuando lleguemos a la zona Lo encontraremos Es el del Zombie bailarín ese Quiero verlo con mis propios ojos Hashtag spoiler Se va a romper esto Vaya Oh vaya Oh Tengo un hacha Pero eh Aquí te enfrasco A mí ya vale Pues mira Bueno No va a regresar Si lo tengo un hacha Ahora vuelve Volando Con alas Ha descubierto Sus poderes verdaderos Eh otra grabación Los experimentos de Rubén Cada vez requieren Más sujetos Y lamentablemente Sufren tanto O más Que sus pacientes Anteriores Por suerte Si algo sobra En Beacon Y en esta ciudad Son sujetos Debería sentirme Más culpable Pero hace tiempo Pero hace tiempo Que dejé a un lado Mi juramento Hipocrático Este tío al final Era malísimo En plan Estaba completísimamente En el puto bajo Pero él porque se metió A sí mismo en STEM Es decir Cuando activó STEM No había ninguna forma De que él no se metiera dentro Porque ya metió dentro Como a todo Dios Pero él no No perdón Pero él también Él estaba dentro De STEM Por eso digo No había ninguna forma De Mira este se va a asomar No había ninguna forma O sea Porque se metió A él a sí mismo Que sacaba A él de ello Supongo que Más adelante En alguna otra grabación Lo dirán Pero que sacaba A él de No sé Que sacaba A él de Meterse A él en STEM Incluso Meter a los demás Es que Porque los mete Porque iban a investigarle Ya Porque iban a pillarle Vale Este tío se asoma Vaya Va a cometer Un pequeño error Pero soy más rápido Podría haberle empujado Pero soy más rápido Vaya Incluso ha muerto Bien está Lo que viene Acaba Eh Ojo Creo que es aquí No puedo parar Ahora Hombre cerca A ver Cerca Es un concepto Muy Relativista ¿Sabes? Kingman ¿Dónde coño es? Hola Hola ¿Dónde coño es? Ah Ah vale Madre mía Nunca lo hubiera adivinado De no ser por el poder del amor Espera Quiero recoger Sea lo que sea lo que hay que recoger Quiero recoger Ah vale Aquí es donde va a vivir Aquí es donde va a vivir Las vistas son impresionantes ¿Verdad? Joder Es muy distinto A lo que estoy acostumbrada Si diese donde me crié Olvide el pasado Ahora está con nosotros Aquí tiene las llaves Es suyo Tendrá que comprarse comida Ropa Y otras cosas Pero tiene suficiente Qué chorrada En plan Tipos duros Eh La caja Guau Pues es aquí A ver si me acuerdo Cómo era Abajo pone Cinco Seis Cuatro Es aquí A ver si me acuerdo Cómo era A ver Había que darle A esta mierda ¿Cuántas veces? Había que darle Muchas veces Once Doce Quince Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Disfruta de esta estampa Por favor Tiene que ser una broma Así vas a conclusión Tú sola Ya está Ya hemos visto eso Era eso Solamente No está aquí Vale Tiene que estar por aquí Escrito el código Le code ¿De coño Está el código? Por cierto No había visto Que ponía Brain Energy Es genial Hostia Vale Vale Hay que iluminarlos todos ¿Cuántos tengo? Me quedan cinco intentos Ah vale Hostia Pues lo había hecho ya ¿Eh? Oh Har Es un genio Madre mía Pero como si tan bueno Pero como si tan bueno De momento no he perdido Ningún fragmento de carta O sea Lo recibamos todos Me he visto el super easter egg Super chulo Vale La próxima vez que nos dejen guardar Lo dejamos ya No completamos el episodio Al cien por cien Pero No sé Llevamos ya un ratillo Dijiste que no hacía falta Pero te lo agradezco No sé que habría sido de mí Si no me hubieras traído ¿La marca? Parece que podría ser Mi única escapatoria Hay que formarla entera Vaya problema De Cristo Pues me faltan tres trozos Ahí hay uno Hay que viene El Bocas Pensaba que era Rubik Pero no Tengo un hacha Podría quitármelo encima Pero quiero ver si aguanto Nada mía Estás bien Espera Voy a venir para que un momento Que sea algo Vaya No me lo esperaba Completamente nada ¿Ya está? Vale Bueno Solo hay Solo es uno Al fin y al cabo No sé Me he pegado Contra cosas peores Venga señor Adiós Fri tarde Uy Vaya por Dios Me ha visto No creo que venga ¿No? En plan Arrastrándose por ahí No sé Le pegas patadas Y ya está Allá está Solo era uno Y el que viene Coño Señora Por favor Voy a meterme miedo Ay Es tu última oportunidad Para demostrarnos tu valía No nos decepciones Que te calles Tráenos A ese chico ¡Basta! ¡Salta mi cabeza! Pero no entiendo ¿Mobius quiere sacar a Rubik o no? ¿Mobius quiere sacar a Rubik o no? O no quiere O sea No entiendo la motivación real de Mobius ¡Ah! Aquí es donde voy a ponerme nervioso con Sebastián Uh Habría que guardar ya No sé Es que no sé cuánto queda Vamos a guardar y ya está Lo dejamos aquí En el siguiente episodio continuamos Y haremos eso Probablemente tres episodios Habrá dos capítulos de DLC Como el anterior y ya está Así que nada Lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!